Cuando vas por libre no te pasa eso, porque vas con más control, ¿sabes? Si estás jugando a alguna campaña... ¡Ujue! Claro, es que ahí está el tema. Si quieres tener buen rol tienes que estar hasta las tantas, que es cuando la gran mayoría de gente está. Eso está en un servidor obviamente grande que esos servidores suelen cobrar por hacer contenido dentro. Y al fin, Eichtirnir, de cuya cornamenta fluyen los ríos Sid y Vid. Ese era el motivo de sus cabriolas, dedicar una ofrenda a su cuidador. Gracias. Haré buen uso de este obsequio y os seguiré protegiendo con tesoro. Ok. Tío, por eso a mí me abruma tanto el volver al rol. O sea, lo haría sin problema porque encima es un contenido que se me hace hiper sencillo. Pero es un porculo, tío. Es un porculo porque siempre es lo mismo, siempre es... Eh... No es que yo hago contenido por la charre. Bueno... A menos que estés en servidor X o servidor Y que esté lleno de españoles, va a estar vacío. Tiene que haber un... Me atrevería a decir que más de un 50% de comunidad española como para que la... La comunidad latina no intervenga en el horario de rol. Suena triste. Pero es como funciona. Hola. Me adelanté. Disculpadme. ¿Qué ves vieja amiga? Necesito un caputo. Ojalá hubiese una habilidad, tío. Que fuese una explosión. Para hacer contra eso. ¡Pum! Y ya está, ¿sabes? No lo sé. Creo que no, ¿no? No lo sé. Creo que no. No lo sé. Creo que no, ¿no? No lo sé. Creo que no, ¿no? Pues, en caso de haberla Me gustaría mucho tenerla La verdad ¡Abi! ¡Cobarde! Ven a luchar ¿Qué ocurre? ¡Abi! ¡Debes dejarme pasar! ¿Qué se te ha perdido en el foso de Helheim? Quiero ir con mi esposa, Ronow Arrasaron nuestra aldea Y ella murió sin su hacha en la mano Buen guerrero, Helheim No es tu lugar No sé Te he concedido el honor de unirte a mis combatientes No debes ser veleidoso Si fuese tu amada, recorrerías los nueve reinos Para reunirte con ella ¡Los guerreros no te importamos! Te reto a un duelo Si gano yo, cumplirás mi deseo Si ganas tú, deberás enviarme a Hel Por ser un mal guerrero Es un combate injusto Yo no puedo ganar Y tú no puedes sobrevivir ¿Cómo iba a engañarte, farsante? ¡Ven, ABI! ¿O acaso eres tan cobarde como infame? ¡Concédeme mi deseo! Yo ya arrasaba ejércitos Cuando tú aún te cagabas en los gafones Me voy a cumplir su deseo Te enviaré a Hel Ataca Ataca ¿Pensaba que le iba a matar? ¿La habrán parcheado? Pues depende Si estaba pensado No Si era un bug Si Todos los bugs así Más tochos suelen ser Parcelados A menos que sea un fallo de texturas O algo así Que eso En verdad No suele preocupar demasiado Claro, pero Una vez Haces eso La única forma de salir Es TP ¿No? Imagino ¿No? O sea, rompía la puerta ¿O cómo? Ah, bueno, claro Pero Vale, ya sé de lo que me estás hablando Claro, pero eso es para las puertas Yo Nosotros Yo te estoy hablando De De los muros Que tienes que romper Si o si Con explosivos Hemos terminado Y aún es de día Creo que nos merecemos un trago Por nuestra labor ¿Qué os parece, hermanos? Bebamos Brindemos por nuestra creación Un mundo nuevo A partir de carne antigua ¿Recordáis el tamaño del viejo Ymir Cuando empezamos nuestra obra? Un cuerpo tan alto Como largo es el día Por todo el abismo Ginnungagap Ah, sí Su piel mal Eso creo que había habilidad de arco Puede No, no la voy a tener ¿No? Imagino Bueno, tengo esto Que Tengo esto Pero poco más No, no la voy a tener No quiero ver esta foto Tío, la gente hace Cada foto Que te lo ju... Son preciosas Y hay muchas que dices Esto no ha podido salir del juego Que hubo una época Que me dio para hacer fotos buenas Una época Que me dio para hacer fotos buenas Pero nunca Nunca eran tan... ¿Sabes? Que me dio para hacer fotos belli ¡Suscríbete! Sí, 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 sí Las que ponen normalmente en azul Que son las más frotadas del día Suelen ser arte Literalmente Puto arte ¡Ah! 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 Vale ¡Ah! 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 Tengo una pinta de que aquí va a haber un combate En algún momento ¡Ah! 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 Parece una trampa ¡Ah! 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 Con calma Algo no va bien ¡Ah! Vamos a probar otra vez, a ver si encontramos lo bueno, encima todo lleno de curas, aquí te vas a enfrentar vamos, a pensar a que, pero todo lleno de munición, ok, sin drama, hoy no sé si estaré más, porque hoy no sé si hago algo por la tarde, así que posiblemente siga por aquí, o no más sin drama, chao chao y 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